y vamos a empezar con un tema algo polémico y de mucho interés sobre todo para los tijuanenses porque algo está pasando en la economía de Tijuana, algo está cambiando mucho y está afectando mucho a los emprendedores pero antes de irme a este punto y analizarlo un poquito a detalles, ya sea detalles personales y detalles de la ciudad de Tijuana quiero analizar algo que comentó uno de mis amigos que tengo en las redes sociales esta persona tiene un carrito de lotes, es lo único que voy a decir, no voy a decir su nombre pero este amigo hubo un momento que estuvo trabajando con un, tenía un trabajo delictivo operaba como mula, él que de hecho llegó a parar a la cárcel porque fue agarrado como mula pero en ese tiempo pues le iba bien porque pues ganaba pues lo que gana una mula pues ganaba bastante dinero pero arriesgándose pero a lo que quiero ir es que recientemente hizo un comentario, hizo una publicación en sus redes sociales donde este, él mencionaba que ahora que tiene un negocio legal, su carrito de lotes y que tiene varios puntos en la ciudad, tiene hasta tres puntos de venta de su negocio de lotes dice, ahora que tengo un negocio legal me estoy quedando sin amigos, no tengo amigos o tengo menos amigos que cuando tenía un negocio ilegal entonces, si vi esa historia y me quedé un poquito confundido un poquito como preocupado porque como, como estaba diciendo que en un negocio ilegal tenía más amigos que ahora que tiene un negocio legal tiene menos amigos y esto lo voy a responder también en mi persona pero creo que por ahí andamos de la edad por lo menos nos podemos emparejar un poquito pero miren en primera si tenías más amigos en un negocio ilegal obviamente vas a tener más amigos entre comillas porque en realidad no son tus amigos ahora, ¿dónde están esos amigos? pues de ningún lado ¿por qué? porque ya no tienes el dinero ya no tienes esas salidas que por ejemplo a este amigo yo lo conozco que, y sube de que está los fines de semana en el antro y la peda y todo eso, ¿no? entonces, dices, oye si tu vida anterior tenías más amigos eran, porque eran discamigos no sé, no eran ni siquiera tus amigos pero bueno, vamos ahora a la vida de emprendedor porque dices que ahora tienes menos amigos no es que tengas menos amigos ahora que tienes un trabajo legal o que estés como emprendedor sí afecta el que tus amistades se reducen ¿por qué? porque tu tiempo ya es más objetivo ya es más dedicado a tu negocio ya es más dedicado a tu persona inclusive no es necesariamente que dejes de tener amigos aparte que yo lo veo en un sentido de que pues estamos en los 30's a este edad en los 30's tu círculo social se reduce pero bastante se reduce muchísimo tu círculo social ¿por qué? porque pues ya estás grande ya tienes 30 años ya tus amigos ya se están casando están teniendo estás teniendo hijos están teniendo hijos entonces ya ya tienes un trabajo estable no la quieres regar en ese sentido entonces por eso también digo mi amigo pues en parte digo este pues como que apenas se está adaptando a este estilo de vida del emprendedor o de tener una vida un poco más estable porque sigue él saliendo al igual que yo me gusta seguir saliendo de de antro y todo eso pero ya soy más selectivo con mis salidas ya soy más selectivo con lo que gasto y al parecer a él todavía le está costando el aprender de que oye no es lo mismo cuando salías a tus 20, 21 años ahora que tienes tus 30, 31 años ¿no? entonces parte de esto es como que de lo que quiero como que aclarar y como que o sea no, 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 no es no es de que sea un negocio legal o ilegal no es porque es un negocio de emprender de emprender y tus amigos este tienen sus sus trabajos normales y a veces no empatan los horarios por ejemplo ahora yo ya tengo un poquito más de tiempo por los negocios y porque tengo muchachos trabajando para nosotros pero aún así a veces mis horarios no llegan a empatar con los tiempos libres que tienen las demás personas entonces parte de esto de lo que comenta mi amigo yo creo que es parte de una este un manejo emocional que debe de tener un emprendedor porque es muy diferente el ¿cómo se dice? el tener tu propio negocio tu propio local y estar atendiendo a clientes sí pero tus amigos en realidad se ven reducidos y por ahí en su momento llegué a ver varios amigos que también tienen sus propios negocios sus emprendimientos que decían de que en qué momento tus clientes se vuelven tus amigos y tus amigos ni siquiera van a tu apoyarte a tu negocio y ojo esta frase a mí en lo personal no me gusta porque siento que le estás tirando a tus amigos de que uy me está yendo mal ahorita ¿por qué? porque mis amigos no me están apoyando o es que mis amigos no me apoyan uy es que mis amigos nunca me apoyaron o les valió y entiendo por qué lo hacen porque a lo mejor se siente feo de que sí abras tu local tu negocio y todo eso y no vayan a visitarte tus amigos no vayan a a felicitarte y todo eso pero ahí es donde debes de manejar esa inteligencia emocional del emprendedor de decir ¿sabes qué? es que tu negocio no es para tus amigos tu negocio no es para tu familia ojo obviamente aquí entre paréntesis pues si es para algo que sí lo puedan utilizar o consumir o o adquirir o así pues obviamente sí ¿no? pero el por ejemplo el el que abras un restaurante no porque le abras un restaurante significa que tus amigos siempre tienen que ir a comer no obviamente va a haber tus amigos que sí te van a ir a felicitar van a ir a comer de vez en cuando y todo eso pero acuérdate que tú no dependes de los ingresos de tus amigos tú dependes del ingreso de tus clientes por eso el que tus amigos se vuelvan entre comillas tus clientes y aquí mucho cuidado porque pues hay que aprender a diferenciar este quién es tu cliente y quién es tu amigo es muy importante pero sí totalmente yo no estoy de acuerdo con esa frase de que tus clientes se vuelven tus amigos y tus amigos dejan de ser tus clientes o dejan de ser los que te apoyan yo no estoy de acuerdo con eso porque ahí es donde nos tenemos que enfocar más en el ok porque qué es lo que puede pasar o qué es lo que me ha tocado ver a mí qué es lo que pasa si fulanito tiene un emprendimiento abre un negocio abre lo que quiera y qué es lo que pasa las primeras semanas los primeros días de apertura sí todo muy bonito la familia está ahí tus amigos amigos de verdad están ahí para felicitarte por el emprendimiento por el trabajo nuevo que vas a tener que este que hacer y todo y todo eso y van vas a tener lo más seguro amigos y familiares que van a ir a consumirte a tu negocio a tu emprendimiento a tu servicio lo que tú quieras las primeras semanas el primer mes pero qué pasa si tú mentalmente te enfocas en eso en tus amigos en tus familiares en tus personas cercanas que están yendo a tu negocio no tú desde la primer semana ya tienes que estar yendo a buscar tus verdaderos clientes tus clientes que de verdad van a consumir seguido ¿por qué? porque no sabes si a lo mejor tu tío tu mamá tu primo van desde un lugar de 30 minutos y les queda lejos o es algo que no consumen regularmente por ejemplo ejemplo personal aquí Giga Gaming Center pues es videojuegos son computadoras gamers son consolas yo no tengo muchos amigos que son aficionados al gaming que les gusta jugar pero han venido a visitarme han venido a platicar conmigo y no necesariamente tienen que consumir pero yo sé que no es no es el servicio que ellos van a adquirir aparte que muchos de mis amigos pues son vamos a ponerle clase social media ellos los que llegan a tener videojuegos pues si tienen su consola en su casa no tienen su computadora gamer pero tienen su consola en la casa ¿no? entonces este pues yo sé que no van a venir y no porque yo sepa que no van a venir yo estoy seguro no van a venir no importa no me voy a evitar ¿por qué? porque yo me tengo que enfocar en mis clientes que van a empezar a venir muy bien y aquí quiero agregar una parte del podcast que pues como saben se hace en vivo y hay gente comentando y ahorita los los siameses 2 están comentando algo muy interesante y de ahí voy a empezar a desarrollar el ser humano tiene que tener una relación a los demás ya que la famosa frase de rodearte de los que piensen igual que tú ya que con las experiencias de ellos puedes aprender de cómo ellos lograron salir ante un problema de algún negocio tienes que romper el miedo a hacer el negocio y romper de a poco esa negatividad es complicado romper eso pero con esfuerzo de parte de ti vas a hacer que lo superes entonces eso este es parte de lo que se les dice cuando vamos a emprender un negocio tenemos que empezar también a relacionarnos con las demás personas que ya hicieron un negocio efectivo que ya hicieron un negocio que funcionó porque ellos saben entonces parte de esto de lo que les estoy diciendo de estos consejos porque también a mí me dio ese bajón de que en un momento dije chin pues estoy dejando de ver a mis amigos ¿por qué? porque tengo un negocio ya no estoy en una oficina en una maquiladora donde veo a mis amigos todos los días si tengo al que me cae mal que me cae bien y todo y veo a 50 personas que pueden ser mis compañeros de trabajo ahora no estoy yo solo si acaso tengo mis empleados pero estoy yo solo entonces mi objetivo es mi negocio y sobre ese me desenvuelvo que es una variedad de clientes los que llego a atender sí pero es diferente el atender a un cliente al estar con un amigo obviamente esto con el tiempo se ve más beneficiado porque ya llevo a tener un poquito más de escapatoria más de este se empieza a reducir el desgaste y empiezo a poder tener otra vez esa vida social pero entienden el emprender al principio es vas a trabajar más y vas a dedicarle más tiempo nada de que ay ya emprendí y ya tengo gente que me trabaje y ya me voy ¿no? no tienes que enfocarte para que tu negocio empiece a funcionar empiece a gatear empiece a caminar empiece a correr y ya de ahí ya puedes empezar a retomar a lo mejor un poquito más ese estilo de vida que que todos yo creo que se imaginan un estilo de vida al emprender un negocio se imaginan un estilo de vida de que no pues ya soy mi propio jefe y que no sé qué y pues ya voy a hacer lo que quieras tengo mi tiempo y sí ciertamente si tomas esa actitud lo puedes hacer pero tu utilidad tu ganancia se va a ver muy reducida y probablemente tu negocio dure muy poco tiempo entonces hay que saber administrar todo ese tiempo y porque al principio vas a empezar como autoempleado porque si tú no estás tu negocio no va a trabajar entonces tienes que volverte en emprendedor en un verdadero emprendedor para que el negocio trabaje para ti como en este momento ya está funcionando no al a la totalidad un 80% 80% funciona por sí solo y yo tengo que involucrarme un 20% pero ese 80% yo lo estoy aprovechando para hacer otras cosas para invertirlas en otro tiempo en mi persona en otro en otros negocios entonces hay que hay que hay que saber que al principio de un negocio vas a te vas a matar va a ser una va a ser una llenadera de sacrificios en tu vista pero si quieres que tus negocios trunfe funcione hay que cumplirlos con todas as